En el inicio de las acciones de Copa El Salvador y en un duelo muy interesante en Armenia, Racing Junior le complicó las acciones a Isidro Metapán, quien se terminó imponiendo 1 a 3 en esta cancha en el juego de ida por los 16 agos de final. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas al finalizar este encuentro. Es que este es un día de entrenamiento más para nosotros y de esa medida lo hemos llamado y lo hemos planificado, de manera que tuvimos a un fuerte rival como es Metapán, un equipo con un rodaje tremendo y que nos vino a dar esta tarde la oportunidad de poder nosotros desarrollar nuestro trabajo y mire que le sacamos mucho provecho al trabajo. Pues hizo descansar a varios jugadores por unos partidos que tuvimos que seguir en una semana y pues estaban muy cargados y dijo que les iba a hacer descansar y sí, en parte nos hicieron falta. Cisneros que bueno, salió por lesión del titularato, ahora hizo dos goles y el arquero motor, los dos centrales, Cisneros, César, el chiquitín de 17 años que jugó por derecha, o sea, está bien el torneo para mover a los que juegan poco y también seguir observando a los chicos juveniles. Lo que le decía a tu compañero, lástima que el siguiente partido no se sabe cuándo va a jugar y hubiera sido bueno cerrarlo de una vez este año al menos. Sí, la verdad que el profe había planteado este partido sabiendo que venimos de visita y que venimos a un equipo que trata de imponer sus condiciones. Contento por el rendimiento de muchos muchachos que han tenido pocos minutos y contento por el resultado también. El juego de vuelta de esta serie de Copa El Salvador se desarrollará en enero del 2019 en el Estadio Jorge Suárez Landa Verde, mientras los caleros se preparan para enfrentar a Son Sonate en el Ana Mercedes Campos y Racing Junior visitará este fin de semana Club Deportivo Dragón en la postemporada de la Liga de Plata. Desde el Estadio 21 de Noviembre en Armenia y con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.